Música Amados hermanos, en el nombre del divino amor les saludo De nueva cuenta nos reencontramos en este espacio para la oración de espíritu Para fortalecernos en nuestra esencia Encontrando el aliento, la sanidad y la paz en el amor Recordando que Dios vive dentro de nosotros Y que ya es el momento de manifestar su presencia en nuestras vidas Por el espíritu, a imagen y semejanza de Dios, así somos Por esa semejanza, las potencias y facultades espirituales están en nosotros De ahí que Dios hace por nosotros lo que Él hace a través de nosotros Si le permitimos a Dios hacer por y para nosotros, no careceríamos de nada Lo que sucede es que el Creador nos dio una libertad para escoger El libre albedrío Como no sabemos esto, usamos esta libertad ignorando el gran poder que tenemos Y la gran responsabilidad que ello implica ¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo nos habíamos dicho a nosotros mismos? Es muy difícil Nunca me alcanza el dinero No puedo hacer las cosas Las cosas van de mal en peor Todo me sale mal Todo el tiempo estoy enfermo Etcétera Cuando nos expresamos de esta manera Estamos usando la libertad que tenemos Para elegir Y como ignoramos inconscientemente Elegimos enfermarnos Y carecer de todo Cuando tampoco sabemos Que la creación es mental Y que a través de nuestros pensamientos Palabras e intenciones Estamos creando para nosotros Las cosas que estamos creyendo Y a las cuales damos nuestra atención No podemos culpar a nadie de lo que hemos elegido Al analizar nuestra habitual forma de expresión De pensar y de sentir Nos encontraremos Que así lo hemos estado pensando Hablando o sintiendo Es momento de recordar Que espiritualmente como es adentro es afuera Por correspondencia Todo lo que se configura Consciente o inconscientemente En nuestra mente Se verá reflejado En la realidad de materia Unificando nuestra voluntad A la voluntad de Dios En el amor Pensando Sintiendo y haciendo el bien A Dios lo glorificamos En espíritu y verdad En la salud La felicidad La felicidad La prosperidad Que es crecimiento Y en todo lo bueno Nunca en lo contrario Esta es la voluntad de Dios Que vivamos su vida La cual está en nosotros A plenitud Para poder glorificarlo En espíritu y verdad En la realización de nuestra vida Nos disponemos a entrar en oración Nos disponemos a entrar en oración A través de la quietud Y el silencio Respiramos profunda Y relajadamente La voluntad de Dios La voluntad de Dios Todo se manifiesta en mi vida Como la bendición De la salud perfecta Armonía Felicidad Abundancia Éxito Prosperidad Paz Amor Y una perfecta expresión En todo Es maravilloso saber Que vivir en presente En el ahora Sintiendo las bendiciones De la vida Es hacer la siembra De lo que el Creador Quiere expresar A través de mi Yo solo me mantengo Consciente de su amor Y de su presencia en mi Y yo Unido a él El divino Creador Se expresa libremente A través de mis pensamientos Consecuentemente Fluye a través de mi ser Manteniéndome siempre perfecto Alegre y feliz De acuerdo a su voluntad Gracias Padre Por esta maravillosa verdad La cual me mantiene En perfecta armonía Conmigo mismo Y con todos los demás Mi mente Es un centro De creación divina Que siempre se expresa Y está en expansión Trayendo a mi vida Todo lo que mi atención Atrae Mi vida está en paz Abierta y receptiva A tu divina voluntad Amado Padre Que así fue Así es Así será Saludos hermanos y hermanas En esta ocasión Les presentamos en este video Una descripción de nuestra comunidad Quienes la integramos Cuál es nuestra misión Y cuáles las actividades que realizamos En el nombre de mi padre Saludo a mis hermanos Mi nombre es Alfredo David Rosales Maciel Y pertenezco A la comunidad Del Templo Trinitario Mariano Sexto Sello Que se compone Del Templo de María Inmaculada Y el Templo de las Montañas Roque Rojas Así como Del Escuela Espiritual a Distancia Que se sigue a través de internet Por la plataforma Youtube Y del blog Progreso Y Espiritualidad Blogspot.com El día de hoy Bendigo a todos y cada uno de mis hermanos Y deseo que la luz De mi padre Penetre en lo más profundo De su corazón Para que Esas adversidades Que les acongojan Sean traducidas En construcción de fe Amor Y fuerza y fortaleza Con motivo de la Pandemia a nivel mundial En septiembre del 2020 Fui contagiado de ese virus Y a raíz de las Secuelas que dejó Como fue Desesperación Ansiedad Miedo Y noches enteras Sin poder dormir Tuve la necesidad De buscar Algo Para mi bienestar Afortunadamente Y a través de las redes sociales Puedo encontrar Sexto Sello Y con humildad y alegría Les comparto Que aquí en Sexto Sello Encontré Algo que yo no sabía Que existía dentro de mí Y que era el despertar Del amor de Dios Dentro de mí Germinar Germinar Esa semilla Poco a poco Ha hecho que mi vida Se vaya transformando Para bien Nuestra comunidad Surge en el campo De la actividad De la vida En aspiración De ser un medio Organizativo De preparación Aprendizaje Práctica Y difusión De la obra espiritual Sexto Sello Es una organización Civil Libre Autónoma Y soberana Dedicada A la instrucción De la práctica Difusión De la espiritualidad Que no persigue Fines de lucro Políticos Ni religiosos Dentro de nuestra Corriente Doctrinaria Somos un alternativo Que propone Preparación El descubrimiento De nuestra divinidad Interior Alcanzar el propósito De nuestro despertar De conciencia O espiritual Es decir Dentro de nosotros Tenemos un universo De posibilidades De amor De alcanzar Ese bienestar Que muchas veces Con ideas Que nos Inculcaron No creemos Que estas existieran Por ello Además se trata De la curación Espiritual De entregar La curación Espiritual Y Enseñarte a ti Hermano Que si tu te enfocas En tu interior Puedes descubrir Esas grandes Potencialidades Que tenemos Como seres humanos Como seres divinos Como seres que estamos Conectados Con todos Y cada uno De la naturaleza Nuestra misión Es la de adquirir Y promover El despertar espiritual Creando conciencia Realizando acciones Como análisis De la enseñanza Oración De espíritu Meditación Desarrollo De los dones Y atributos Espirituales Sanar El alma Aprender a pensar Y sentir Desde nuestra divinidad Para vivir Desde el ser Contribuyendo A la causa común De luz Y progreso espiritual Para la humanidad Tenemos de Dejar atrás Y de tirar a la basura Las ideas De cortedad De no tengo No puedo No lo merezco No quiero Y pensar en positivo En palabras de amor De compasión Alejar la pobreza Y la tristeza E inyectar en nosotros Alegría Amor Y bondad Vibrar en armonía Espiritualidad Es dejarse conducir Por la manifestación Del espíritu Y su gozo en amor Buscando superar El dominio De las pasiones La realización De las buenas obras Para alcanzar La paz Armonía Entre todos Los seres humanos Para Alcanzar Un equilibrio Espiritual Y sanación En mente Cuerpo Y espíritu Si tu hermano Hermana Eres integrante De algún templo Componente Pueblo O te gustaría conocer Acerca de la espiritualidad O si tienes O si tienes O si tienes el deseo De sanar Alguna área De tu cuerpo Exterior E interior Y alcanzar Alguna salud Mental Es importante Que es importante Todas las etapas De nuestra vida Desde la niñez Hasta la vejez Te invitamos A que Te Integres A nuestra comunidad O si quieres También compartir Tus experiencias espirituales En sexto sello Nos consideramos Hermanos Hermanos De todos los seres humanos No importa La raza La religión Se trata De que crezcamos Espiritualmente Entre todos Que la paz De mi padre Quede con ustedes El templo De las montañas Roque Rojas Está localizado En Valle de Chalco En el estado De México Los horarios De servicio Son Curación Martes y viernes De 3 a 5 de la tarde Cirugías espirituales Cuando se requiera Viernes A las 5 de la tarde Cátedras Cátedras dominicales A las 10 de la mañana Cátedras de fecha Del día primero Y 21 de mes Si son entre semana A las 5 de la tarde La dirección Cañada de Jico Manzana 410 Lote 4 En la colonia San Miguel Jico Primera sección En la cañada En la cañada que forman El volcán de Jico Y el cerro del Marqués En Valle de Chalco Solidaridad Estado de México Código postal 56 613 Su teléfono 55 64 64 94 32 Para ver el mapa De localización Y datos de contacto En la descripción Del video El recinto De María Inmaculada Está localizado En la Ciudad de México Alcaldía De Gustavo Amadero Sus horarios De servicio Curación Martes y viernes De 10 a 12 horas Cirugías espirituales Cuando se requiera Viernes a las 10 de la mañana Previa programación Desarrollo Los días miércoles A las 4 de la tarde Para componentes Y 5 de la tarde Para el pueblo Cátedras dominicales A las 9 de la mañana La dirección Calle Calpulalpan Esquina Con calle Atlacomulco Manzana 6 Lote 114 Colonia San Felipe de Jesús Alcaldía Gustavo Amadero Código postal 07510 En la Ciudad de México El teléfono 562018 3519 Para ver el mapa De localización Y datos de contacto En la descripción Del video Está la información Hermanos Nos esperamos aquí De manera presencial En nuestro recinto Aquí van a encontrar Calidez Amor Afecto Así como En nuestro canal En nuestro blog Y próximamente En nuestra página web Que la paz de mi patria Quede con todos ustedes Nuestra comunidad A distancia Está conformada Por nuestros hermanos Que nos acompañan A la distancia En diferentes partes De la república O del extranjero Ya sea a través De nuestro canal Sexto Sello De la escuela espiritual A distancia O que sigan Las actividades De acompañamiento espiritual A través de nuestro canal Ponemos al alcance Recursos Para la ayuda Y acompañamiento espiritual Como cátedras Del divino maestro Oración y meditación Sanación a distancia Y ayudas Para la salud Y la reflexión La escuela espiritual La escuela espiritual A distancia Es un espacio Para el análisis De la enseñanza Ante un nuevo Horizonte De posibilidades Para el despertar Espiritual Este es un espacio De aprendizaje Y encuentro Curación y sanación A distancia En este espacio Publicamos Las invitaciones A nuestras actividades Todo esto A través De nuestro sitio Espiritualidad Y progreso Blogspot.com También publicamos Información De interés espiritual Los links De enlace Para estos espacios Se indican En la descripción Del video Te invitamos A formar parte De nuestra comunidad Y tener Un nuevo comienzo De luz Y progreso Espiritual